En los atros estoy Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy Señor, ante tu altar, entrego ante ti todo mi ser. Obra, obra en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración, déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi sed a tus pies, cual perfume de grato olor, quiero llenar el santo lugar, con mi adoración, Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración, déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi sed a tus pies, cual perfume de grato olor, quiero llenar el santo lugar, con mi adoración, quiero llenar el santo lugar, con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar, con mi adoración. Gracias. 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 Gracias.